Hace 14 años comenzó un periodo llamado la cacería de Wolverine, cómic donde los X-Men unieron fuerzas incluso con sus villanos para detener a Logan, quien hace poco había derrotado al diablo y se había convertido en el rey del infierno. Pero ahora era momento de la venganza de Cíclope, mutante que vivió en carne propia la masacre de sus compañeros a manos de la bestia. Cíclope iba a matar a Wolverine. Siempre hay una ocasión en la que todos perdemos la mente, pero por alguna razón Logan siempre ha sido el más propenso a perderla. Y los X-Men, tenemos un bicho, pierde tu mente, y qué pena me dará ver cómo tu cuerpo se despedaza frente a nosotros, ahora. Cíclope da la orden y Magneto se hace presente en el lugar. Wolverine se sorprende pero Eric lo ataca sin piedad. Magneto le quita todo el adamantium al cuerpo de Wolverine, haciendo que éste experimente un gran dolor. Logan ni siquiera podía levantar la mirada. Pero para mí ese no es un problema. Esas fueron las palabras que escuchó Logan mientras sentía como su cabeza se desprendía lentamente de su cuerpo. Namor le había arrancado la cabeza a Wolverine. El líder de los X-Men se acerca hacia el cuerpo morifundo de Logan para terminar la pelea calcinando el cuerpo de quien alguna vez fue su compañero. Lamentablemente, todo esto era una simple simulación. Cíclope había ideado un plan de contingencia para detener a Wolverine si éste pierde el control. Lugan fue Lugan. Scott no era el mismo. Cíclope sabía el nivel de amenaza al que se enfrentaban. Así que le pide a Emma Frost que traigan a Moore y a Magneto. Después de que el alma de Wolverine volviera a su cuerpo, éste aún tenía su mente en caos. Daemon y dos Ghost Rider eran parte del ejército que habían preparado para luchar contra Wolverine. Pero Logan todavía luchaba por el control de su cuerpo. Oh, Melita, por favor, corre. Daemon menciona que los espíritus que lo poseyeron no se rendirán fácilmente sin una pelea. ¿Eres Hellstorm? ¿Qué le hiciste a mi amigo? Tu amigo fue víctima de un desplazamiento espiritual. Su alma fue secuestrada y enviada al infierno. ¿Me estás diciendo que el mutante más peligroso del mundo ha estado en completo control de... ¿De demonios? Claro, idiota. Eso es lo que te acabo de decir. ¿Por qué vuelves a preguntar? ¿Y ya ha matado a alguien? Melita le suplica a Cíclope que por favor dejen trabajar a Daemon. Cíclope le pregunta mentalmente a Emma que quién es ella. A lo que Frost le dice que es la novia de Wolverine. Me temo que ya hemos terminado. Los demonios tienen sus garras clavadas tan profundo que ningún exorcismo podría sacarlos. Si los demonios van a ser expulsados, tendrá que ser Logan quien lo haga. Mientras tanto, en la cabeza de Wolverine, este ve por primera vez a los demonios que estuvieron en posesión de su cuerpo. Estos le dicen que destruyeron todo el hogar y que esperan que a Wolverine le guste lo que le hicieron a su cabeza. Emma intenta entrar a la mente de Logan, pero recibe un golpe psíquico. Los demonios estaban quemando y destrozando cada parte de Logan. Emma le menciona a Scott que las barreras mentales de Logan son fuertes, pero no cree que lleguen a aguantar mucho tiempo. Scott envía a sus X-Men a despejar el lugar en caso de que Logan pierda nuevamente el control. Daemon junto a los Ghost Riders saben que su esfuerzo es en vano. Los X-Men no están preparados para combatir contra entes de tal magnitud. Ciclope demuestra su enojo hacia Daemon y le pide que retroceda. Cuando de pronto, Wolverine comienza a reírse. La noticia de que Logan estaba causando estragos por la ciudad se esparció rápidamente por el país. Y algunos de sus compañeros, sabiendo el peligro al que se enfrentaban, deciden ir a ayudar a su amigo. Volviendo a la pelea, Wolverine le clava sus carras a la cabeza de uno de los Ghost Riders. Incluso el poder de Daemon no es rival para el nuevo Wolverine. Ciclope se ponía cada vez más ansioso al no saber de qué manera detener a su amigo. Scott, necesitamos actuar. Emma le pide mentalmente a Scott que dé la orden. Y le dice que ahora Logan es un peligro para la humanidad. Scott, no podemos darle más tiempo. Él querría que lo hicieras antes de que lastimara a alguien más. Sabes que lo haría. Magneto, háganlo. Magneto levanta rápidamente el cuerpo de Logan, iniciando así el plan de contingencia de Ciclope. Logan no podía dejar de correr en su mente porque sabía el peligro que corría en presencia de estos demonios. Así que fue en busca de cada lugar en el que su mente se sentía segura. Si voy a sobrevivir a esto, no puedo contenerme. Este lugar apesta a vergüenza. Pero ahora, al diablo con eso. Si voy a salvar lo que queda de mi mente, voy a tener que dejarlo salir a todos. No dejen pasar un solo demonio. Logan había liberado a cada personalidad que alguna vez estuvo en su cuerpo. Cada parte de él luchaba por Wolverine. Y lo siento, Logan. Te prometo que no siento placer al hacer esto. Qué pena. Nosotros ciertamente sí. ¿Cómo repeles mis poderes? Tu cara se me hace conocida. ¿De dónde te conocemos, Magneto? Eric, golpea a Logan dejándolo en el suelo. Eras mucho más joven la última vez que nos vimos. Pero ¿dónde fue? Lo tengo en la punta de la lengua. Ese casco tuyo oculta tu verdad. No. Eso está mejor. Ya puedo recordarte. Tiempos invernos, pequeño judío. Tu Hitler era meramente un novato en los métodos del genocidio. Tienes nuestro permiso para llorar si quieres. Ahora, ¿dónde se supone que está tu amigo? Namor, golpea a Logan llevándolo a las profundidades del mar para ahogarlo. Emma no puede creer que el agua esté hirviendo y al intentar leer la mente de Namor, ésta solo veía sangre. Wolverine deja medio muerto al príncipe Atlantis mientras se alza sobre la superficie del mar. Ciclope solo podía ver cómo Logan se le acercaba caminando sobre el agua. Así que Scott da inicio al plan B, donde Doctor Nemesis y Phantom X estarían involucrados. Y en un momento u otro son las amigas de Wolverine quienes llegan al lugar para brindarle su ayuda. Emma le pregunta a Ciclope si aún continúa con vida. Rogue golpea a Logan impactando su puño contra él. Tormenta, lo oliva hacia la Isla Ángel para evitar que siga dañando a inocentes. Emma se da cuenta de que si no puede combatir con Logan desde afuera, tendrá que hacerlo desde adentro. Así que le pide a Storm que proteja sus cuerpos mientras ella y sus compañeras entran a la mente de Logan. Mi mente está ardiendo. Me aferro a lo que queda de mí en este cuerpo. Y en algún lado muy profundo, vivo el último fuego de esperanza. Después de mucho tiempo, Logan volvía a sentir la esperanza en su corazón. Sus compañeras habían venido a ayudarlo. No basta. Incluso con sus aliados a su lado no será suficiente. Van a sufrir y Logan va a morir. Todo simplemente dejará de existir. A menos que abra la última puerta, la que enterró en lo más profundo de su ser. Lo siento, Logan, pero es por tu bien. Esta es la única manera de salvarte del infierno. Mi amigo, tenemos que quemar estos demonios con algo de nuestro fuego. Mientras Tormenta protegía el cuerpo de sus amigas, Nemesis y Phantom X llegan a ejecutar el plan B. El doctor le dispara en la cara a Logan con una plaga bubónica y bacterias que le provocan un cáncer vocal. Nemesis le dice a Storm que saque a sus amigas de este lugar porque corren peligro. En medio de la mente de Wolverine, Logan ve a Melita y le pregunta que qué está haciendo en ese lugar. Pero antes de que ella responda, Logan la besa apasionadamente. Wolverine le pide a sus compañeras que salgan del lugar debido a que todo se estaba derrumbando. En un momento, Emma Frost encuentra una habitación llena de las fantasías sexuales de Logan y sabe que se va a arrepentir si abre esa puerta. Emma se ve a sí misma junto a otras de sus compañeras con un atuendo un tanto provocativo. Así que simplemente se va. Melita, al igual que Emma, pasa por la puerta de los sueños y deseos de Logan y escucha que alguien le dice, te amo. Kitty también queda sorprendida por lo extraña que son las barreras mentales de Logan y gracias a ellas, Rogue descubre que Wolverine hacía trampa en las cartas. Pero cuando todo parecía perdido, Kurt llega a salvar a Logan. Kurt, pero tú estás... Sí, lo sé, pero eso no importa. Te he traído ayuda, mi amigo. Finalmente, el cuerpo de Wolverine logra liberarse de los vientos de tormenta obligando a Cíclope a retirarse del lugar. Emma, tienen que salir de ahí. Ahora. Wolverine junto a sus compañeras quedan sorprendidas por lo que estaban viendo. Kurt había traído a Jean. Quien le menciona a sus amigas que lo único que puede salvar el alma de Logan es el fuego del Fénix. Emma no logra entender cómo es que Jean se encuentra en la mente de Logan. Así que ella le explica que es solo un pedazo del subconsciente de Logan que cree ser Jean. A diferencia de Kurt, él sí es el verdadero. Wolverine le pide a Jean que saque a sus amigas de su cabeza. Estoy muriendo, Jean. Necesito saber si eres la real Jean. Jean le menciona que ella es la parte de Jean a la que Logan se ha estado aferrando durante años y que la única manera de que Logan se libere es dejándola ir. Dr. Nemesis sabe que la única manera de derrotar la forma corporal de Logan es agotando su factor de curación. Su factor curativo está sobrecargado. Al menos temporalmente. Es todo tuyo, Somers. Logan, por favor, decide de una vez. Logan, ¿por qué dudas? Lo único que tienes que preguntarte es si quieres vivir. Logan recuerda las palabras que mencionó cuando aún se encontraba en el infierno. El motivo por el cual decidió salir de ese lugar de tormento. Y simplemente responde. Sí, quiero vivir. Vive. Perdóname, Logan. Jean, ¿qué estás esperando, Somers? Dijo Jean. Hasta que nos veamos de nuevo, Logan. Por cierto, el paraíso tiene la mejor cerveza de todas. Vive, Logan. Deja la ira y tu sol de venganza. Sé, mi amor. Logan, ¿estás bien? Creo que me vendría bien un trago. Mi garganta se siente como si hubiera estado en llamas. Solo quédate aquí hasta que vuelva, malita. Logan, ¿tienes un minuto? No te preocupes, Scott. No te culpo ni un poco por lo que hiciste. No es eso sobre lo que quiero hablar. Dijiste su nombre antes de regresar. Necesito saber si la viste. Ahora no es momento para eso, Scott. Entonces, ¿para qué sí es momento? Para algo de lo que no quieres formar parte. Nunca escuchas, o si no, Logan. Que Dios te ayude. Simplemente nunca escuchas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos parados? Tenemos muchos cuartos que reconstruir. Dijo que teníamos que hacer este primero. Él insistió. ¿Quién? El salvaje. Venganza. Así que bueno, eso ha sido todo el video. No olvides suscribirte al canal y ver la gran cantidad de cómics narrados que tenemos para ofrecerte. Yo soy Sasun y esto es Sasun Comics.